Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo 6 Con las batallas heroicas Ya saben, sin traje ni nada Y para que puedan ver los personajes que les piden Vamos a ver que hacemos contra este equipo Tengo buenos trajes, pero No los voy a ocupar Estas batallas no están tan complicadas Sobre todo por el Capitán América que Anda muy loco este tipo Así que lo que vamos a hacer es Contraatacar el próximo ataque Bien Aumenta el daño recibido Protege y contraataca Con golpe de escudo, entonces vamos a Capitán América Proteja mientras aturdimos a estos tipos Le seguimos dando Tenemos dos Ahí está Uno y uno Ya que nos dejan atacar, pues hay que atacar Creo que lo más peligroso es el varón Stroker El varón Stroker Exacto Contraatacando como debe de ser Ah, que te pasa Viper Le bajo muy poquito, pero no importa De poco a poquito Vámonos con calma Mi Capitán no es tan fuerte, pero Ahí va Exacto Exacto Y exacto Órale Vientos Buena técnica Con que sigue Ok Más contraataques No importa No importa Vamos bien Vamos bien Le damos al varón Stroker Ándale Maldito Exacto 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 Vamos bien Está fácil esta cosa Estuviera más fácil si tuviera un traje con mi Capitán Pero pues la cosa es ponerlo interesante ¿No? Creo que se va a morir mi Capitán Está todo débil Y ahorita Al finalizar les voy a mostrar los Isos Ya casi ya no tengo guante A ver si aguanto A ver si aguanto Si no aguante Con estos desgraciados Vamos a recargar aguante con mi Capitán Lo siento Varón Pero Estás a punto de morir Con mi Falcón Tú también Varón Simo Bype perdió un turno Y ahora es cuando puedo Ocupar Al Capitán No me fue tan bien Pero pues ahí estamos Dos, tres Porque a mi Capitán Ahorita van a ver Que Isos le puse Pues ahí está Hemos terminado la primera Batalla Y ahorita van a ver Mis Isos Para que vean que los Isos No es Tanto Vamos a ver que me dan Que me dan Algo bueno Algo bueno Bueno Algo es algo Gracias Y vamos a ver Vean los Isos Los de mi Capitán Vean Vida aguante Vida aguante O sea por esos chafas Vida ataque precisión Vean De estos de los de antes Y nada por aquí Nada por allá Y bueno Aquí estamos Con la segunda parte Ghost Rider Aquí están los héroes Que requieren Nada más son Iron Man Y aquí tenemos Son únicamente Dos Y este es Cualquier héroe Un estratega Y un guardia Y vámonos con Ghost Rider Vamos a ver Que casi nos pone No tengo Isos Tan buenos Como vieron Ahí empieza Mephisto Ok Que te parece Un ataque Triple Ya que es Un turno gratis Y matamos Primero a esta Que es la primera Que me quiere pegar Y uno Y dos Ahí está Fácil y sencillo Mephisto Apodérate de su alma Apodérate de su alma Porque ya va A morir Son hasta Pobres tipas Les tocan Doble golpes Y Que te parece Una moto Ok Mephisto Ya tienes Fuego del alma Vacío oscuro Y por las cosas Negativas Puedo aprovechar Otra vez Mi moto Adquiere venganza Y es más Te voy a pasar Un turno Y en el siguiente Te mato con Mi mirada Del abismo Así que Mejor haz algo Bueno O mueres Como voy Uy Tengo ataque Tengo un contrato Infernal Tengo venganza Y tengo intimidado Andale Maldito Mephisto Muérete Pues Júgalo loco Y ganamos Así son Estas batallas Así que Vámonos A la tercera Y bueno Aquí estamos Con la tercera Batalla Heroica En esta ocasión Vamos a Enfrentarnos A Ares Y obviamente No voy a usar Ningún traje Tengo los dos Pero Me la voy a jugar Como debe de ser Sin Ventaja Contra Ares Uy Que buenos golpes Me das Empiezas tú Me das dos veces Ya me bajaste Un buen Tengo dos capacidades Descargadas ¿Por qué nada más Dos? ¿Por qué dos? Maldito Ares Muérete Exacto Si tu dame No hay problema Porque ahora si cargo Los tres Los tres Capacitores Vamos a ver Cómo estamos Tres Y Muére Ares Sencillito Dos Y Perfecto Ahí está Recogemos mi recompensa Y vamos a mostrar los héroes Que se requieren Para El jefe épico Que hay en este tercer Misión Este Vamos a ver Un detonante Puede ser cualquiera Vamos a ver Qué más se requiere Un espía Puede ser cualquiera Pero aquí están Los tres Que se requieren Capitán Britannia Fantomex Ah me dan pura porquería Y por último Este de acá El caballero Y vamos Vamos a aprovechar De una vez Ya que tenemos Estos tres Me piden 50 mil No me piden mucho Así que vamos a Vamos a elegir A este Pero sin traje Sí Porque luego se me ponen Locos que no sé qué Que no sé qué tanto Así que vamos a A quitarles el trajecito No tengo No tengo todos Pero tengo algunos Ah ¿Cuál es el Original? Este de acá Ahí está Equipamos Listo Oh Chigo Contigo El otro No va a hacer falta Es más También se lo debería De quitar el traje ¿Verdad? Pero bueno Ahorita Bueno Este es el traje De la próxima Este lo regalan Aparte no creo Que me afecte mucho Vamos a utilizar La técnica De hacer puntos Más fácil Que hay La voy a volver A repetir En este video Y está bien Puño de hierro Que es ni más Ni menos Que esta Ok Exacto Vamos a empezar Calmados Ya que tenemos El ataque doble Donde está El crono Acelerador Y ahora Si que empiece La diversión Toma La dark Window Bien Bien Exacto No me interesa La gente Lo que me interesa Es Darle aguante A mi Iron Man Para que siga Incrementando Su poder Y ahora Vamos a darle Un poquito De prisa Exacto Para irnos Contra Este tipo Y que muera Y ahora si Vamos a ver Mi puntuación Que obviamente Va a ser Más de 50 mil Me aventé A todos juntos Hice Buenos críticos 100 mil La dupliqué Con puro Iron Man Ahí está 50 mil Perfecto Y nos vamos Al jefe épico Si, si Muchas gracias Muchas gracias Es más Ni siquiera Tuve que hacer Esa batalla Una cabecita Acción rápida Perfecto Así que Hasta El próximo video Para los otros Tres 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 Tres